Y entonces, si hasta no venga el viento... Hoy a la mañana también, ayer a la noche. Ahora, no bajó mucho la temperatura, sí hay mucha humedad. Esto es por el tema de que no están estos vientos importantes, que es lo que se necesita para que de alguna manera lleve tanto... Y no viene el viento del sur, no tenés frío, claro. Y en la zona justamente de Lanús tenemos una persona fallecida, tenemos un chico que se debate entre la vida y la muerte electrocutado. Tenemos también el caso del vehículo en el cual los vecinos, claro, cuando pasan los autos, cuando la correntada arrastra el agua y se meten las casas, los vecinos evitando eso, una mujer se subió arriba del auto y la llevó a pasear prácticamente media cuadra y después lo terminaron linchando a este conductor. Bueno, después hubo otros casos también. Hubo un caso en el cual agredieron a un camionero y el camionero efectuó disparos en la zona sur también. Ahí hubo, digo, en algunos lados hubo una acción y una reacción, una acción violenta, una falta de empatía para con los vecinos y del otro lado los vecinos respondieron con violencia y bueno, todo esto se generó también más violencia, ¿no? Qué lindo, eso es lo que hacen los colectiveros cuando estás parado en la esquina para cruzar, ¿viste? Y te pasan bien por al lado. Y algunos autos de maldad también. Sí, sí, sí. ¿Agus estará? A ver. No, no lo pido, para eso tenemos que cancelar. Bueno, bueno. Ahora, difícil de solucionar cuando tenemos tantos días, muchos vecinos que vienen haciendo reclamos desde, por lo menos, gobiernos anteriores. Entonces, no les solucionaron temas cloacales. Digo, en este lugar puntual en la luz donde estamos viendo las imágenes, sí tuvieron la intención de arreglar, pero lo que hicieron en ese momento fue romper las calles y de alguna manera bajar la calle y que queden las casas más arriba. Claro, lo que pasa, Sofía, es que vos tenés ahí a una cuadra, a dos cuadras tenés el riachuelo. Es que de hecho no sirvió si se inundaron. Es automático, digo, y te cae... A ver, digamos, estaba previsto que en un mes cayeran 120 milímetros y están cayendo, por lo menos, en Capital 170 y en algunos lados, como decíamos recién en San Nicolás, 200 milímetros. Entonces, te cayó casi el doble, en un día el doble de lo que tiene que caer en un mes. Digo, tiene que haber obras, sí o sí, para prevenir esto, sobre todo en la zona donde vos tenés un lugar como el riachuelo que vos sabés que se desborda y los vecinos lo terminan pagando. Ahora, vamos a lo siguiente que la discusión que tuvo Fiora con Adida. Esto es de hace décadas, desde la creación del Conurbano. Ahora, lo cierto es que esto no lo mejorás con menor obra pública. La única manera de solucionar esto es con más obra pública. Que no se hizo antes, de acuerdo, pero sacando la obra pública, esto no lo arreglás, ¿eh? Claro, lo que yo pensaba recién, Jorge, es que si las cloacas, las cloacas no, los sumideros, no dan abasto, lo que habría que hacer en este caso, se me ocurre, pero el que sabe sos vos, es levantar la calle. A ver, cuando hay un lugar como este, que tenés a dos cuadras el riachuelo, cuando tenés lugares donde son naturalmente esponjamiento, donde tenés falta de infraestructura, se mezcla todo, entonces no tenés que hacer una sola cosa. Bajar la calle es, che, te aliviano el problema, pero en algún momento también vamos a tener que hacer otra cosa. El riachuelo no es excusa porque hay un montón de ciudades en el mundo atravesadas por un río y no pasa eso. Digo, lo que falta es obra. Exactamente. La estructura falta, porque ¿cuántas ciudades conocemos? Previsión. Lógico. Si le vamos a echar la culpa al riachuelo, me parece que estamos minimizando el problema. Ayer hablábamos con Cindy del Servicio Meteorológico. En Argentina hay un tema también cultural. Se le da poca bolilla a advertencias climáticas, alerta amarilla, alerta naranja. Digo, no sé si la gente es tan consciente, o por lo menos determinados municipios... Porque no tenemos modelos modernos, porque no son serios. No, y además, perdón, Chiche. Pero la gente no tiene conciencia de que si hay una alerta, hay una alerta. No, pero es parte de lo que dice, Chiche, faltan modelos, y esa es la discusión, y yo la pregunta que hice, que de alguna manera lo admitió, hace de ella, y tampoco tenés una estructura de aviso, de alerta correspondiente. Porque no me pueden decir, hay que fijarse en la página del Servicio Meteorológico y ahí te dicen, no, si vos tenés una situación extrema como la de esta, como la que estamos viviendo, tiene que ser una decisión ya a nivel Estado que se anuncie de una manera muy fuerte a la población de cómo prepararse para esto. ¿Por qué no se hacen cadenas con este tipo? Bueno, sí, porque no lo hacen. Cadenas nacionales. No hay conciencia y formación. Bueno, digo, ahí también es de falla, porque si se hacen cadenas para otros hechos, quizás muchos menores a veces. Pero es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Cultural para mí, por eso digo. Los intendentes, los gobernadores, detestan la obra que está bajo tierra, porque no se ve. Claro. Entonces, con tal de seguir manteniendo, te hicieron asfalto por todos lados, te pintan los cordones, te hacen cualquier cosa, pero lo de abajo lo dejan como están. Y entonces pasa. Esto es una circunstancia excepcional, pero la media es nada por abajo, todo lo que se pueda ver por arriba. Igual hay un montón de canales de información para la población, ¿no? Se necesita una cadena nacional. Se puede utilizar las redes sociales. Vos fijate otros países. Fijate Estados Unidos, zona donde vienen... Está bien. Son zonas que están acostumbradas a tener, como decíamos, tornados. Sí, fenómenos meteorológicos. Ahora, se avisa por todos lados. Por todos lados. No tenés voz que ir a buscar la información. Aún así tuviste el Catrina, ¿eh? Aún así tuviste el Catrina, porque hay gente que no le llega a nada, ni la televisión, ni las radios, ni los diarios. Pero la poca cultura, ya, igual acá sí, comparando por ahí con Estados Unidos, que en Argentina quizás la eligen a mujeres para hacer el pronóstico con poca ropa, digo, los canales. ¿Vos decís que las mujeres no son creíbles? No, digo que quizás acá se le da tan poca... Media machista el comentario. No, no, al contrario, Chiche. Lo que te estoy diciendo es que culturalmente no les importa. Las alertas tienen que ser alertas. Alerta, claro. Significa alerta, asustar. Bueno, lo tendrías que dar vos entonces a partir de ahora. Y hay un tema de educación también, ¿no? Porque las bocas de tormenta se tapan porque la gente a veces tira la basura. A veces no, son todos sucios. Siempre. No, pero ahora le echamos la culpa a la gente de todo. No, 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 de todo no, pero es cierto también, ¿eh? Es cierto, vos ves, y acá no podés decir que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay... Tachos. No, no, no solo hay tachos, sino que también hay mucha campaña de sacar la basura tal hora y todo. Y vos ves, los lugares que los vecinos dejan la basura al costado, porque está lleno en lugar de llevárselo de vuelta. También estamos en una situación social muy delicada con el 60% de pobreza donde la gente volvió a revisar la basura. Sí, 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 pero está bien, pero no solamente la gente que revisa. Hay gente que deja la basura al costado del tacho porque ya no hay lugar, es complicado. Y hablando de educación, una cosita, un segundo nada más que quisiera recordar, que atención, mañana hay paro en todas las universidades nacionales, ¿eh? Universidades. Todas las universidades nacionales. Ah, en las universidades no nos preocupes. No, no, ya sé que la educación es algo que al país, a los argentinos no importa muy poco en términos generales. No nos importan los colegios, las universidades. Bueno, paro en las universidades por dos motivos. Tienen congelados los ingresos y aparte le ofrecieron 6% de aumento a los trabajadores. Así que mañana paro. En algunas universidades están viendo y facultades de la UBA estoy diciendo, ¿eh? ¿Clase pública? No, ¿qué clase pública? No, no, pero cada vez es un método de protesta. A ver, no pueden abrir las universidades porque no tienen plata. Entonces lo que están viendo es volver a la virtualidad. Como la pandemia. Adquiriendo los médicos que se reciben. Pero bueno, es que no pueden abrirla porque no pueden pagar la luz. No, pero... Claro, es... Bueno. A ver, me pegás con el último momento. Está horrible. Dale.